cómo están bikers el día de hoy vamos a hacer la instalación de un cargador usb para celular es bastante sencillo así que con un par de herramientas ustedes también podrán hacerlo acá les voy a mostrar el que yo compré acá viene su base para colocarlo en el timón y acá viene el cargador el cable si veo yo que es algo largo la verdad trae su tapadera, trae dos entradas usb esto blanco que viene alrededor es led, enciende a la hora de estar activado la verdad me gusta bastante lo sencillo que se ve y aquí creo que hay que ver que más viene acá es el tornillo que va hacia hacia esto para ajustarlo si no estoy mal aquí estamos con esto y esto se ajusta en la parte de atrás bueno entonces empecemos con la instalación yo voy a quitar la batería y la voy a revisar voy a revisar que tenga ácido todavía porque ya me está dando falla entonces antes de ponerle el cargador quiero ver si todavía está funcionando correctamente para que no me vaya a dar fallo luego de hacerle la instalación del cargador por lo que veo la batería no tiene mucho líquido bueno y aparte de que está bien sucia vamos a revisarla bien para asegurarnos aquí abajo sería lo mínimo que tendría que tener de ácido y aquí arriba al máximo no sé si se logra ver en la pantalla pero no tiene casi nada de ácido vamos a destaparla y pues a echarle lo que le falte para poderla nivelar que así ya no nos falle con el cargador nuevo este es el ácido que yo uso vamos a terminar de llenarlo entonces aquí hay que llenar cada celda por separado y hay que asegurarse que cada una de ellas quede a su nivel terminamos de llenarla ya está a su nivel entonces procedemos a cerrarlo e instalamos nuevamente la batería así seguimos con el proceso la manguera de rebalse la limpiamos también porque está bastante sucia y la volvemos a colocar y la volvemos a hacer aquí adelante empezamos a colocar la base donde va a ir el cargador nos aseguramos que no se mueva mucho calidad no se mueve para nada y ahora tiramos el cable por abajo de una forma en que no se logre ver tanto y no nos estorbe a la hora de hacer el giro le iba a poner unos hinchos plásticos pero cabal quedó en este espacio donde van los hinchos plástico y cabal quedó en donde van los hinchos plásticos y cabal ahí ya no baja entonces ya no hay chance a que se vaya a quemar entonces bien escondido aquí sin necesidad de ponerle ningún ningún cincho plástico ni nada y directo a la batería cabal no hay mayor problema con este no se para nada para instalarlo a la batería no hay mayor problema el rojo va para el positivo y el negro va con el negativo de preferencia usen terminales para que no les pase esto que me pasó a mí luego de haber terminado la instalación colocamos la tapadera para que la moto quede igual que cuando la desarmamos y ya luego de esto pues empezamos a hacer pruebas y ver si quedó funcionando correctamente que chileo se mira la luz ahí es recomendable utilizar el cargador con la moto encendida para que no se vaya a descargar la batería porque funciona aunque la moto esté apagada colocamos el cargador y aquí traje otro teléfono para probar y miremos que tal ahí estamos miren calidad cabal quedó la ahí se nota que está cargando y pues esto es todo por hoy gracias por quedarse hasta el final y pues espero que les haya gustado el video esperen más videos como este más adelante en un par de días estaré subiendo otros videos ¡Gracias!